Estamos preocupados por el avance de la gestión que es lento y no se manifiesta en servicios y en obras a la comunidad. También le hemos hecho ver al alcalde nuestra preocupación en ese sentido porque de una u otra forma hemos sido elegidos para servir a la comunidad y nuestras preocupaciones se las hemos expresado al alcalde, no salimos lógicamente a denunciar porque cada uno tiene su estilo de gestión pero sí nosotros le pedimos cuentas y le pedimos por favor explicaciones sin embargo no siempre nos satisface. Yo creo que ya por experimentos tenemos bastante. He dicho al alcalde que hemos venido a trabajar por Piura y que las amistades, los amigos, los familiares deben quedar de lado. En año y medio de gestión del alcalde de Piura Oscar Miranda Martino al mando del municipio provincial de Piura parece no irle tan bien. Ahora las decisiones tomadas por el burgo maestre no han sido compartidas por los propios regidores de su bancada. Una de estas es el cambio del gerente de comercialización Arturo Ruiz cuyo trabajo ha sido respaldado por la mayoría de concejales sobre todo las conversaciones con los comerciantes. Sacarlo en ese momento significaba portar y descontinuar el proyecto de solución que había para el problema de los mercados que es bien álgido como ustedes saben. Entonces los regidores les hemos expresado porque me incluyo al alcalde esa preocupación. El apoyo no se lo ha ganado por su trabajo, no por una parte política, sino por su trabajo. Yo tuve la suerte de conocerlo, para mí es un funcionario que... Cinco regidores hemos estado defendiendo la posición de Arturo. Creemos y tenemos el concepto que es un buen funcionario. Ha avanzado mucho dentro de la complejidad de lo que es el mercado, pero desgraciadamente es el alcalde quien ve la parte administrativa. Para los regidores José Calle, Rogelio Fernández y Víctor Reyes, el reemplazante de Arturo Ruiz, Severín Fassenberg, ya tuvo a cargo una gerencia y fue muy cuestionado su desempeño. Según los propios regidores oficialistas, como Víctor Reyes, se estaría pagando favores políticos en esta decisión. De la propia unión es su homólogo, Rogelio Fernández, quien dijo además que se debe apostar por gente idónea. Han elegido para servir y uno tiene que rodearse de los mejores funcionarios, de los mejores asesores. Ya ayer en la sesión de consejo se le dijo que está mal en este tema de las vacancias o sus pensiones porque realmente escogió malas personas. Y en ese sentido nosotros no hemos seleccionado como regidora, menos que no tiene ningún trabajador aquí en la municipalidad propuesto por mi persona. Y así como yo, hay mucha gente que no ha propuesto, él ha descansado sobre determinadas personas, pero ahí está la consecuencia de la parte de mí. A esta decisión no compartida por los concejales oficialistas se suma el lento avance de la gestión. Reyes Peña y Fernández también señalan que hay el temor de que a fin de año no se llegue a cumplir con las metas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas, como es la ejecución del gasto del 75%. Con lo que prometimos, pero sí abrigo y abrigamos la esperanza de que podamos cumplir. Todavía nos quedan dos años, cuatro meses y podríamos mejorar sustancialmente. Finalmente, los regidores cuestionaron la lentitud en gerencias presuntamente favorecidas, como territorial y de transportes, que es dirigida por Carlos Uoleta y la propia gerencia municipal dirigida por Constantino Colona. Gracias. 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 Gracias.